Música 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 Cuando nació, este amor para ti Nació también cariño, oh mi chica, soy feliz Amor, amor, tú eres como una flor Que nunca se va a quitar, siempre con su buen color Agustina mi vida, Agustina te quiero Cuando nos conocimos, éramos chicos de verdad Agustina mi vida, Agustina te quiero Tú y yo nos amamos Y hasta los dos, dos, dos Música Oye eso, y otra vez, esto que va a tantito, que eres Y esa noche fui temida Y el amor llegó a tu vida La pasión llegó a tu cuerpo Y cuando te querías Y esa noche te entregaste Recorrido de tristeza Me brindaste tu alegría Mi niña pequeña Te quiero Tu me enseñaste a amar Y yo aprendí a querer Corazón Te brindaste amor Tu me enseñaste a amar Y yo aprendí a querer Corazón Te brindaste amor Tu me enseñaste a amar Y yo aprendí a querer En mi corazón Te brindaste amor Música 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 Desde una pequeña edad Te enseñaron a escribir Lo primero que aprendiste Fue escribir mamá y papá Así fue pasando el tiempo Hasta que un día el profesor Te entregó aquel diploma Que representó tu amor Tu infancia terminó Música Te caminas por las calles Al lado de las demás Música Con tus padres no se escuché Y tu falta estelar Cada vez que abras un libro En cada región verás Una letra de mi nombre Y tú me recordarás Colegiala Colegiala Escribe una lesión Escribe una lesión Con palabras Que solo hable de amor Colegiala Escribe en el pizarrón Nuestro nombre Dentro de un corazón Vゴ работás Taurus Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!